El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Y este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos tácitos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas comprenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Mujeres alerta, llevo el tombo que en la cabeza De ratito que rebongo la puerta Dale, cáigale, dale, cáigale La calle está alerta, seguimos sumando la testa Y nadie conoce a tu interés Dale, tírense, dale, tírense Dálame, yé, 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 con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame, con tus manos siéntame Dálame, yé, 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 con un besito mójame Con tu cintura gozaré, con esa swing atrápame Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Va a bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Esta noche es especial Bailando en la orilla del mar Súbele, súbele Baby, ya se cumplieron las doce Yo que montaste en mi coche Que para el party nos fuimos al derroche Tú vente pa' acá Y aquí, ya comenzamos el beso Ponte el vestido pa'l goce Conmemorado esta noche de rumba Comienzo en marzo Ay, ya no me duele más Ya te no voy a olvidar Y aunque te quise tanto Tu recuerdo me hace más Ya no me duele más Ya te no voy a olvidar Porque por el de penas de la vida sigue igual Que no te falta na' Y te quiero pa' mi na' más Oh, dime la verdad, bebé Dime si conmigo te vas Oh, no tiene nada que envidiarle a las demás Ella tiene esa única forma especial De pegarse muy lento Y quiero decirle que Oh, ya no es mi mundo de cabeza, princesa Ya no volví a sentir tristeza Y cuando te vas siento que falta la mitad de mí Ya ninguna más me interesa Tu boca que rico me besa Esta noche es especial Somebody call 911 Con tu figura que me atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Enamorado Tocándote en todos lados Sin señas, sin un regalo Abandonado Abandonado Viviendo en filo de tu amor Enamorado Dispuesto y apasionado Buscando para el mercado Desempleado Y pasando el filo por cancón Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz en los cuatro Y agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz en los cuatro Y agrandamos el cuarto Y lo hacemos todo rato